Ahora, comienzas a escuchar Fiesta in the Mix 2 Totalmente recargado ¡Eso es su gusto, eh! 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 Tú por tu corazón Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito Tú sabes cómo estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar Si no me das amor, dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por ti Loco, loco es a pedir perdón Loco por tu corazón Loco, loco, loco por tu corazón Ten by for action Con la 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza nunca voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi amigo Y hasta el que no se desvía Lo viviré en paz Hoy conocí a tu novio Entre mi amor que yo, loco, loco por su forma de hablar Además tú no lo hagas, porque no da la falla, no sabes cómo hacerte, cómo lo haría yo Pero tendré paciencia, aunque no es competencia, pero este es el motivo, carayos de estarlo No es amor, lo que tú sientes, te llama usted Dios, una ilusión, es tu pensamiento Y gracias a todas, a tu instrucción de corazón Get on it No se cansa nunca y se va conmigo ahora Bate, 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 bate Bate, 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 bate loca de remate Get on it, get on it Let's go ¡Muy bien! 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 Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza nunca voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi amigo, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Hoy conocí a tu novio, pequeño y nuevo y mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo hagas, porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendrás paciencia, aunque no es competencia, pero este no es motivo para yo respetarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión. Una ilusión, una ilusión en tu pensamiento, que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. ¡Muy bien! Es una mirada, un par de palabritas, tu número me dio, que el celular llamaba y tú no contestabas. Luego te puse un pibes y no había conexión, y mi única esperanza, es que oyes mis palabras. No puedo, tengo novio, no me engañes por favor. No es amor, lo que tú sientes, se llama obsesión. Una ilusión, estoy perdiendo el control, es tu pensamiento, que ya se hace todo mal, que funciona el corazón. Mi amor por Dios no me callas, quítate conmigo Y se cita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Con quien quieres hablarte, para intentar besarte Si la pasión con esta obsesión ya no podrás morir Y quizás pienses que soy tonto, soy bonita y un loco Pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con el ojo de detalles, escucha mi versión Una crema de chocolate, comparte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu humilde corazón Me envidia una lectura, hagamos mi locura Voy a hacerte caricias que no se han inventado Es amor, no es amor Es una obsesión 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 No, 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 no Tú por tu corazón Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando Te doy gracias porque estás cerca de mí Tú sabes cómo tengo mi corazoncito Tú sabes cómo estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar Si no me das amor dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por ti Loco, loco hasta pedir perdón Loco por tu corazón Loco, loco por tu corazón No sabes cuánto daría por solo un besito No sabes qué daría por solo un ratito No tengo ni siquiera explicación Para entender que tú eres toda mi armonía Para creer que estás en toda melodía Tu cuerpo me recuerda una canción Tu boca me alimenta la canción Loco, loco por tu corazón Loco, loco de amor por ti Loco, loco hasta pedir perdón Loco, loco por tu corazón 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 Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí No sabes cómo tengo mi corazoncito No sabes cómo estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar Si no me das amor, dale amistad Loco, loco por tu corazón 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 ¡Ahhh! ¡Rostofa! Muévelo, gózalo, siéntelo Muévelo, gózalo, siéntelo Muévelo, muévelo, fiesta, fiesta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, fiesta, fiesta Muévelo, muévelo Hoy estoy dispuesto a moverlo yo Alguna mujer me va a acompañar a bailar Este ritmo que no puede parar de sonar El restafa que comenzó a tocar Muévelo, muévelo, fiesta, fiesta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, fiesta, fiesta Muévelo, muévelo Hey wey, this is music Si quieres bailar, no comiences a gustar Vamos a empezar a meñar, meñar, meñar Ya no te pasos atrás, la fiesta va a comenzar El restafa tiene un delirio que no te deja parar BOOM, derecha BOOM, ajá BOOM, izquierda BOOM, ajá BOOM, derecha BOOM, izquierda BOOM, ajá BOOM, derecha BOOM, derecha BOOM, derecha BOOM, derecha Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Ahora a moverse Y llegó Carras de amor Ahí viene bailando mi negra cumbiamba Con su lindo cuerpo y esa bella cara Una bendición de Dios cuando ella me mira Y sus ojos negros brillan con la luna Mueve, mueve, mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de Diosa Que te mueves para acá y que te mueves para allá Mágica y hermosa Cuando ella camina Por la arena blanca El viento juega con su pelo Y el mar la acompaña Ella sabe que la miró Y más me provoca Muero por robar un beso De su dulce boca Mueve, mueve, mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de Diosa Y que te mueves para allá Y que te mueves para acá Mágica y hermosa Como te mueves mi negrita Así nomás Mueve, 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 mueve Mueve la colita Un pasito para acá y otro pasito para allá Como te quiero mi negrita Mueve, mueve, mueve Tu cuerpo de Diosa Y que te mueves para acá y que te mueves para allá Mágica y hermosa Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Vamos haciendo fila, vamos haciendo fila Vamos todo el mundo, todo el mundo haciendo fila Mujeres, delante, los hombres, atrás Mano a la cintura que este baile va a empezar A la mijolita, chichichin A la pica, pica, pica tu nariz A la mijolita, chichin, chichin A la pica, pica, pica tu nariz Hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey! La víbora se mueve así Así La víbora se mueve así Así Mueve la cabeza, mueve la cintura Muevelo, muevelo, muevelo con sabrosura Mueve la cabeza, mueve la cintura Muevelo, muevelo, muevelo con sabrosura La víbora se mueve así Chichichin La víbora se baila así Chichichin Mueve la cabeza, cintura y cadera Muevelo, muevelo, muevelo como tú quieras Mi mano en tu cintura, menea tu cadera Ay, mamita linda, que sea lo que Dios quiera A ti te gusta fue bailar la viborita A ti te gusta fue bailar la viborita La viborita por aquí, la viborita por allá Y todas las mujeres lo que quieren es gozar A ti te gusta fue bailar la viborita A ti te gusta fue bailar la viborita La viborita por aquí, la viborita por allá Y todas las mujeres lo que quieren es bailar A la viborita, chin, chin, chin A la pica, pica, pica tu nariz A la viborita, chin, chin, chin A la pica, pica, pica tu nariz A la viborita, chis, 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 a la pica, pica, pica tu nariz A la viborita, chis, 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 a la pica, pica, pica tu nariz Y aquí viene la banda, palacio, que mueva Y sigue la banda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda Que pasa con la banda, que llueve, que llueve, que llueve, que llueve Hey, hey, hey Eso me pasa cuando tú no estás, eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado Ya no sé hacer otra cosa que nombrarte Ya no sé hacer otra cosa que extrañarte, amor Como un loco estoy, mirando el reloj Es tan hermoso cuando te veo llegar Eso me pasa cuando tú no estás, eso me pasa por vivir así, enamorado Enamorado, 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 enamorado como loco de ti, amor, amor Eso me pasa cuando tú no estás, eso me pasa por vivir así, enamorado Enamorado, enamorado como loco de ti, amor, amor Ya no encuentro otra palabra diferente Para explicarte que te amo como loco de ti, amor, 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 amor Para explicarte que te amo como nunca me, ya no sé qué ser Si no estás aquí, no sabría cómo hacer para vivir sin ti Eso me pasa cuando tú no estás, eso me pasa por vivir así, enamorado, enamorado Enamorado, enamorado, enamorado como loco de ti, amor, amor Condename, condename A vivir con tu amor, condename A vivir con tu amor, condename A vivir con tu amor, condename Y ya no puedo estar sin ti Más difícil es pedirte que me llames, más difícil es pedirte que te quedes amor Ven, ven y cura las heridas con un beso Ven, ven, llegamos el amor, porque muero Pequeña mía Pequeña mía, deja que te amé Solo esta noche yo te lo pido y te lo ruego Condéname, condename a vivir con tu amor Condéname, condename y ya no puedo estar sin ti, amor Condéname, condename, hazme preso de tus besos Quiero vivir toda mi vida Amándote Palmas arriba Palmas arriba No dice papo Es así, solamente, ganas de morir Caprichitos de tu corazón Caprichitos por tener mi amor Caprichitos no te burles más Porque Me apagarás Si tu corazón Hoy se enamoró Tiene que sufrir Como sufrido Ya la apagarás Te arrepentirás Y me extrañarás Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Tan solo jugabas porque yo te amaba Tú no sabes nada, niña caprichosa te arrepentirás Y se vienen ganas de amor Cuando, ¿qué dice? ¡Locura, locura! Y la palma se vea Yo miraba que tu cuerpo se movía con el ritmo Báilalo, báilalo Tu cintura va girando Fue el ritmo de esta cumbia muy especial Quiero bailar Y tú de nuevo estoco loco Cuando bailas esta cumbia Báilalo para mí Por eso Baila, baila conmigo Baila, baila mi amor Quiero que estés conmigo Esta noche los dos Baila, baila conmigo Dame tu corazón Hoy si no es conmigo Yo me muero de amor Todo es pasión y locura Cuando te beso, mi amor Todo es pasión y locura Cuando hacemos el amor Nunca, yo nunca podré olvidar Lo que siento por ti Sé que me amas, no sé, mi amor Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar ¿Cómo dice? Apasionados, enamorados Apasionados, enamorados Cuando te miro a los ojos Te digo, te amo, mi amor Apasionados y enamorados Apasionados y enamorados Quédate mía para siempre Yo seré el dueño de tu corazón Y la palabra de salida Muchas gracias ¡Gracias! Yeah, it's well, wicked Yeah, it's well, wicked Yeah, it's well, wicked ¡Gracias! 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 Yeah, it's well, wicked 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!